Desde el punto de vista de la responsabilidad que uno tiene como líder dentro de una organización, creo que es un espacio invaluable. Creo que el hecho y el mismo proceso le permite a uno reflexionar sobre las responsabilidades que uno tiene para con la empresa, para con los empleados, pero también con el país. Y yo creo que eso solamente se genera en ese espacio. Creo que le permite a uno compartir con otros compañeros las responsabilidades que nosotros tenemos para asegurarnos de que cada vez Colombia sea un país mejor y que la sociedad en la que estamos viviendo sea un país mejor. Entonces yo creo que es un momento en el que uno está muy sensible y que de alguna manera constantemente está reflexionando y buscando oportunidades para mejorar, no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal.